Seguimos con otras noticias para contarles de dos hombres que fueron detenidos tras protagonizar una balacera a plena luz del día en Barrio Meix. Claro, y algo que además coincide con la polémica que se ha dado por la situación de la seguridad en la comuna de Santiago, después de un proyecto de resolución del Congreso que critica la gestión de la alcaldesa. Hoy el gobierno defendió a Iracy Hassler. Carianos de Chile ha logrado hoy día sacar de circulación de las calles dos armamentos de fuego. Sí, ayer hubo una balacera. Esto gracias a la detención de dos personas que en el sector del Barrio Meix habrían intimidado con estas armas a una comerciante ambulante. Acá la violencia está desatada, o sea, hay un descontrol absoluto. Una nueva balacera estremeció al barrio Meix a días de la Navidad y con el sector comercial repleto. En esta ocasión intentaron asaltar a una mujer. Esta, al resistirse a entregar su especie, provoca que estos delincuentes efectúen disparos al aire. Y no solo fueron disparos al aire, sino que también a la gente que circulaba por el sector. Afortunadamente nadie resultó lesionado. Ambos detenidos quedaron en prisión preventiva. Una situación que se controló, pero que con el pasar de las horas, los conflictos volvieron a ocurrir. A estos parlamentarios, que hoy día parece que son generales después de la batalla, los quiero invitar. A que pongan las propuestas sobre la mesa, para que trabajemos de conjunto, para sacar adelante a nuestra comuna capital del país. Dichos de la alcaldesa ante la aprobación de un proyecto presentado por siete parlamentarios de Renovación Nacional, que alza el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, ante lo que denuncian como incapacidad del mandato actual del municipio de resolver problemas de inseguridad e insalubridad en Santiago. Así también emplazan al gobierno para tomar medidas. Este proyecto de resolución es una solicitud explícita al gobierno. Pedimos que se haga cargo de esta problemática, ya que la alcaldesa no ha sido capaz de solucionar este problema. Claramente que esto no es solamente responsabilidad de la alcaldesa, pero la falta de gestión es evidente. Lo que estamos viendo es deprimente para una ciudad que es histórica. Y la responsabilidad principalmente es de quién es la cabeza de esta comuna. En el texto indican que los problemas de insalubridad e inseguridad en la comuna se deben a varios factores en los que mencionan el comercio ambulante, la crisis en establecimientos educacionales, entre otros. Hoy la alcaldesa respondió. Yo esperaría que los parlamentarios y parlamentarias del partido que justamente tuvo la responsabilidad de conducir el gobierno nacional y el gobierno local en el periodo anterior y que no supieron solucionar aquellos anhelos que tenía la ciudadanía puedan disponerse mejor a colaborar. La ministra vocera de gobierno, también presente, señaló que esto es un problema que no solo corresponde a los municipios. Porque cuando la ciudadanía pide respuestas del Estado requiere la coordinación conjunta. Porque por cierto que las policías no dependen de los municipios. No es solo la alcaldía, ni va a ser solo el gobierno central. Un gallito que también tuvo repercusiones en el Congreso. Hemos visto y empatizamos también con la situación de la comuna de Santiago, así como otras comunas que están dirigidas hoy día por alcaldes del Partido Comunista, donde la receta y el resultado parece ser siempre el mismo. Más pobreza, más desorden. Claramente esa resolución es una maniobra, es una cortina de humo que pretende esconder lo que ocurre nuevamente con el alcalde derecha. Hasta lo ocurrido con el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, investigado por delitos de corrupción, salió a flote hoy. También es de Renovación Nacional, partido que propuso este proyecto y que hasta ahora ha generado una serie de críticas que según ellos solo buscan establecer responsabilidades.